Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo 3 pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¿Cuánto pico? Si mates a alguien me estoy corriendo que no tengo las ventanas. ¿Coordenadas? Va por delante mía, entre tú y yo. Va para... Creo que me ha escuchado. Está picando azufre. Le da a 3, detrás de un muro. ¿El de madera de tu componente? Sí, sí, le puseo. Te puse izquierda creo ya. Muerto. ¿Va full HQ? Sí. Pues si me dejas el AK, sí tiene. Se acaba de empezar a farmear. No, no va full HQ, pero toma un equipo, vente. ¿Qué arma tiene? AK. No sirve. Ya está, ya está, me sirve. Con el AK me sirve. ¿De atrás, detrás? ¿De atrás en el muro? ¿En el wall? Muerto. ¿Tú qué es el cuerpo? ¿Por qué estoy ciego? Muy bien. A ver, coño, que se ha caído para abajo. Mp5. ¿Vámonos? ¿Thompson? Bueno, en la random. Eso ya no lo escucho, eh. ¿Qué pasa? Que voy a tirar mi AK, loco. El puto botón este no veas, eh. Mp5, Thompson. ¿Tienes? Voy si quieres, tengo una motosierra encima, eh. Están muy lejos. Son dos, no. No, están aquí. La dos a uno. Estoy puseando. Te he matado, te he matado. Estoy por tu derecha, eh. ¿Dónde? Vale, tengo otro por aquí. Muerto en la... Uno full. Bueno. Muerto lobo. Blanco. ¿Qué será? Como lo esperaba, bro. Muertos del muro también. Está muerto el del muro, eh. ¿Todo está luteando un naque? En el muro chiquitillo. Vale, uno en el muro. Joder, no, mierda, tío. Aquí no habrá nadie más, ¿no? No sé, voy a poner del muro. Parmeo tiene este, eh. El muro sigue uno, creo. El luteo un pavo solo, eh. Vale. No sé si había más muertos. Tengo uno aquí. Estoy llegando, no he tenido ángulo. Muerto, creo. Yo le he dado, tiene que estar muerto. Muerto, muerto. Entonces... Él sí. Estaba los de la base, eh. Uff. Puedo tirar piedra, si no, tiene piedra. Sí, a lo que pueda. Tengo la que es la mierda, tío. Vamos por Pepo. Esta la quieren meter. Sí. Hay nueve, Pepo. Hay nueve, Pepo. Vamos con nueve, Pepo. Yo no he visto, no... Vamos con nueve, Pepo. De una. De esa ha dado. Eso no me ha gustado. A ver si le podemos pegar una mocha de pasada a este tío. Porque si no, nos va a venir por detrás, ¿sabes? Se va uno por el fondo. Los dos. A lo mejor son de la base, eh. Sí, son a ellos. Llevan una. Vamos a meterle cooldown. Vamos a meterle cooldown. ¿Se han ido los dos? ¿Os lo has visto? Sí, sí, los dos, los dos, los dos. Vale, vale. Era para que no me pillase la espalda. Uno muerto. Ah. Sí. Lleva una. Lleva otra. ¿Va para la casa? Lleva otra tumbao. Tumbao, tumbao. ¿Pero iba para la casa? ¿Pero iba para la casa? Bueno, si iba para arriba, montaña. Un puesto de tigre feo, tío. ¿Qué es la roca grande esa? Más veces escucha la una, eh. Dos tonsons. Puede llevar de todo, bro. Vamos. Vale. Tengo uno aquí en la puerta, eh. Meto Pepo. Prepárate un Pepo. Lo meto... ¿Meto explosiva? Tú prepara el Pepo. Había uno por fuera. No sé si se ha metido dentro. Tío. Pomba. Espérate, no pete. No vamos a poder subir. ¿No tienes escaleras? No. Yo pensaba que se ha pillado una de las que había ahí. No, tío. Están poniendo puertas, eh. Que me pongan puertas. Beto. ¿Cuántos Pepos tienes? Eh... Dos. Ábreme. Súbeme. Ven. Súbeme. Súbeme. Está aquí el núcleo, ya. ¿Por fuera, gente? No, no soy yo. Ah, está aquí. Tú, si le podemos petar el armario este. Pétaselo. No tiene ventana. No tengo explosivas. Tírame diez. Está aquí el búnker. No sé si baja, eh. Toma. Que no te mate, eh. Que no puedo subir. ¿Estás bien? Que he roto el armario. Un tieso en... Mirándome. Qué asco de montañas, tío. Te mato... Te mato a explosivas. Asqueroso. Muerto. Vale, el roto es armario, eh. Vale. Tengo que bajar, eh. Vale. Nada. Ha puesto otra puerta más, eh. ¿Cuántos pepos te quedan? Dos. Vale. Méteselo ahí al frente. Espérate. Me salgo. Méteselo. ¿Puedes? Ahí, a la puerta de garaje. A la puerta de garaje. Sí. No te muevas. No te muevas. Tu cofre es al fondo, veo, eh. Sí, sí. Pero he hecho topeta. Cuando me digas... Júreme. ¿Está arriba? Sí, júreme. No lo veo. Pero, ¿izquierda o al fondo? Derecha. Bueno, y tú. A tu izquierda, tío. Tío. Tengo último pepo para meterle a la puerta, eh. ¿Todo bien? ¿A cuánto? Cuidado, que tienen sacos, creo. Uno fuera. Uno muerto. ¿Estás bien? ¿Me cura? Eso intento. Pero de dentro no te puedo cubrir, eh. ¡Oh, Dios! Esto no es normal. ¡Dios! ¡Hostia, chaval! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? No es normal, bro. No es normal, bro. Ahora lo vale. Traje de rat en 70. ¿Le puedes meter un voltazo? Sí. ¿70? Sí. Arriba. Bueno. No es decir ir a lootearlo, que tiene muchos sacos por aquí. No, no, no loote. Voy a romper Mario, ¿vale? Vale, tengo 12 explosivas, eh. Ok. ¿Hago puertas doble o single? Otro rat en el muro. De madera de 130. Doble. Puertas doble estoy haciendo, ¿vale? Eh, tengo building. No hay otro armario en Island. Ya, ya lo sé. ¿Estás cerrado o qué? Con un cristal. Tengo pepo y 12 explosivas. No sé si se los peto. No, no los petas. ¿Cuántos se necesita? Eh... ¿Cuántos? ¡Hostia! Uf, menos mal. ¿Puedes cross-truir? Sí, te puedo entrar. Toma. Entra. Está en el muro de 130. Uno, rat, eh. Míralo. Necesito cura, ¿no tienes? Tien. Vale, tengo un satchel. Tienes ahí en el suelo. Tengo un satchel explosiva. ¿Lo quieres petar el armario ese? Dame, sí. El otro no tenía materiales, eh. Pétalo tú. ¡Viene gente full! ¡Gente full! ¿Cuántos? Dos fulles, dos fulles. Tú peta, peta, peta. Peta. Ve diciéndome su pose y que no me pille en ángulo. ¿Eh? Eh... Derecha. No lo peto. Son varios, eh. ¿No te da? No. ¿Cuánto se te queda? Pusean derecha, eh. Dylan, pusean derecha. Lleva dos o tres, eh. Uno, el de la izquierda, el todo. Que me estáis prendo uno de B5 y no lo veo. ¿Lo mataste? A uno le metí tres hits. No sé si ha muerto. Neyland, nada tienes para darle. ¿A cuánto está? Último sachen. Eh... No me he fijado la vida. ¿Un pavo se va por E? Sí. ¿Cuánto? ¿No tiene dentro para craftear algo? No, tío. Digo, ¿cuánto? 67. Dos sachen. ¿A 67 está? Ese creo que lleva lanzapepo o algo, eh. Joder, mano. Hay mucho aquí, Neyland. Lleva dos, MP5 en el muro. Me estoy cando ya sin... Bueno, tengo un stack, pero... Bueno, se alarga esto mucho. Tengo 155. Pues se va a alargar, porque es que no puedo chapar, hermano. Estoy buscando soluciones, pero... Tengo pólvora. Están buildeando ahí para cubrirse, hermano. De paja. Es que no tengo vincan, hermano. Y no tienen tier 3. Menuda caja de compo, Neyland. Pero me ha metido en esta mocha. Me cago en tu puta madre. No, no, no. Que no te mate. No me hagas o las puras y el frío. Ha ido en el muro, eh. ¿Me ha echado uno en el muro? Bueno. Es verdad, bro. Me voy a hacer una level 3. ¿Pero HQ hay? 100 tiene que ser. No hay HQ, chavales. No hay HQ. Es verdad, pero no hay HQ. Lleva uno en el muro. No hay que matar los Neyland y pegar un viaje, ¿sabes? Vete tú con todo, bro. Ahora cuando se haga full noche, ¿eh? ¿Te estás yendo? No, no, no. Cuando eso vete full noche, sí. ¿Eres tú? Tengo alguien cerca. Estoy viendo uno en la piedra de... Tengo alguien muy cerca. ¿Eres tú, no? No, 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 no. Digo el Garrido, el Garrido. No, 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 no. No, 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 no. Están los dos en el muro, al lado del muro. Tengo uno cerca. Descargo y voy corriendo para allí. Están los dos en el wall. Sí. ¿Te estás metiendo a ti con el bolt? Yo le metí un boltazo. ¿Ahora mismo? Sí, está en el muro, hay uno. No sé si el otro se ha movido. Me acaban de matar a mí y estaban los dos. Como cosa movida. Creo que están ahí los dos todavía. Es que uno, como me pide, me parte el pescuezo ahora mismo por detrás. Sí, sigue ahí. Uno muerto. Vale, falta el hasi. Ese ha ido a buscarme. Ese me está rodeando, el del muro muerto. Falta el hasi. Antes estaba ahí, se ha movido. Estoy en la roca, si no veo nada. Me ha tirado un pepo. Lo tengo fuera, lo tengo fuera. Lo tengo fuera, me ha tirado un pepo. ¿Lo tienes pegado? Sí. ¿En los muros seguro que no hay nadie? Está aquí, está aquí. Me ha tirado un pepo, bro, que lo tengo aquí, fuera. Solo uno. Están dos, bro. ¿Y el del muro está muerto? Uno muerto, uno muerto. Uno muerto. No puede entrar, lo tengo fuera. Me ha tirado un pepo el perro. ¿Puedes encender alguna hoguera o algo? Está construyendo. ¿A dos? Muerto. ¿El del muro donde lo han matado? Puto perro, tío. ¿Tienes un tieso y me maté? Pillar todas las armas, toda la mierda que hay aquí, bro. Voy a casa por explosivas. Dale, dale. Mira, te voy a hacer un spray bueno para meterle el skin bueno. Si está, doscientos... Ah, no. El barrio vacío. Oh, qué rica. Sí, porque hemos movido la caja de compo ya. ¿Tienen la puerta? Está aquí en un cofre. La pongo. A saber lo que habría en el armario, bro. En el armario, te digo yo que mínimo 300, 400 de HQ. ¿Este quién es? Wilbel. Que se han colado, ¿no? Lol, pero ¿cómo se cuela, cabrón? ¿Tú estás dentro? Sí. En el horno, mete todo en el horno. No te preocupes. ¿La han matado? Sí, sí, la he matado. Mete todo en el horno. No pasa nada. No la grifeamos, ¿no? Es que pueden entrar por el techo, en verdad. Hace falta madera, Neyla. Carlito, ¿te quedas fuera cubriendo? Sí. Dios, ¿cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado ese? Fárate una jirafa. Mini, mini encima. ¿Vamos a por ellos? Sí, van a la isla. Van a la isla. ¿Estás seguro? Están dando todo el rato viajes ahí, eh. Sí, están bajando, están bajando. ¿Vamos a ir? Sí, están bajando la isla, míralo. ¡Eh! ¡Pum! Directos en la isla han bajado, eh. Hermano, estoy encerrado. ¿Por qué? Hombre. ¿Por dónde se ha colado? Es el que se ha colado antes. Por el techo, tío. No, no. Se ha colado por el techo. No, no. Se ha colado por el techo. Eh, nylon. No sé si me llega todo. Vámonos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!